Hago un balance, hubo un buen momento para discutir acerca de la educación que nosotros queremos en un futuro y creo que eso se vio reflejado en esta asamblea por varios días de lucha, por varios días de asamblea, por varios días de discusión. Creo que esto se vio reflejado hoy en día en esta práctica democrática. Por la negativa, a continuar con la toma, hay 218 votos y por la positiva, 995. Es impresionante lo que está pasando, es totalmente impresionante. El balance es evidente, 994 contra 215. La gente quiere defender la educación pública y estamos acá para defenderla hasta que la podamos sacar adelante entre todos. ¿En qué se basa el reclamo estudiantil y de otros sectores que están hoy por hoy en la toma? El reclamo estudiantil en general es salvar a la educación pública que la están queriendo hundir en relación a todos los presupuestos universitarios. La lucha es docente, la lucha es de los estudiantes y la lucha es de los no docentes y es de todos los ciudadanos, de la ciudad y del país. ¡Suscríbete!